hola bueno como habéis visto en el título os traigo por fin la empanada de pollo y champiñón que yo es la primera vez que la voy a hacer vamos a ver qué tal me sale porque es la primera vez si la he hecho de carne picada pero de pollo y champiñón no entonces mirad aquí tengo los ingredientes la empanada que he comprado una saque tengo que partirlo por la mitad de la masa o sea que no me saldrá muy grande champiñón el pollo esto le voy a quitar bien la grasita y se lo parto en trocitos cebolla pimiento rojo y pimiento verde o sea que voy a cortar todo vale y ya empezamos a hacerlo y 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 Gracias por ver el video. 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 Y luego ya lo retiramos y he hecho esto y luego como todo encoge muchísimo, me entra todo ahí juntito. Vamos a esperar a que... A que poche esto. ¿Cuándo vas a querer hacer la boda, Andrés? ¿Cuánto firmas, no lo sabes? O sea que nada, o sea que nada, voy a freír esto, le he echado sal también y a esto también, ¿vale? A esto le he echado sal. No, o sea, es que como ha venido José y eso, me he despistado. Creo que sí, si no lo he echado, creo que sí, si no, voy a echar el sofrito también. Así. Vamos a mezclarlo todo bien. Vamos a mezclarlo todo bien, que coja los sabortillos. Y voy a echarle un poquito de pimienta. Pimienta. Así. Y hierbas provenzales le voy a echar. Sí, voy a echarle un poquito de hierbas provenzales de estas. Así. Vamos a tenerlo aquí un poquito, que bien huele ya con las especies. Así. Vale, pues lo vamos a dejar ahí un poquito y luego hay que dejar enfriar y rellenamos la empanada y la metemos al horno. Bueno, pues vamos a ver. Ya se ha enfriado, mirad. Y es que... Uy, perdona. Es que tiene un olor... Me encanta. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Porque yo esta, la empanada del Mercadona... Si en mi lista de reproducciones, en recetas tenéis la empanada de carne que hice con la masa de empanada del Mercadona. Y la verdad es que muy bien. Esta que es de la hora más, vamos a ver qué tal. Vale, vamos a ver. Esperad. Que voy a bajar un poquito. Para que lo veáis. Veáis. Vamos a despegar esto. A ver. Así. Vamos a verlo bien. Vale. vamos a ver más o menos la mitad para yo marcar aquí más o menos aquí vale, vamos a empezar al relleno me va a sobrar relleno, pero bueno más o menos la mitad es aquí pues vamos a echar que bien huele con lo de las hierbas así así mirad para que lo veáis bien pues ahora lo vamos a doblar así a ver aquí parece una montaña así vale vamos a cerrar esto bien vale voy a hacerle así unos doblajes así un poquito así doblamos un poquito a ver si un día a ver si un día lo hago de atún de atún nunca lo he hecho pero a ver si un día me animo y la hago la empanada de atún así vamos doblando vamos doblando mirad para que lo veáis mirad para que lo veáis mirad pero vamos a hacerle aquí un corte así y vamos a pintarlo y nada y ahora lo ponemos en el horno y hasta que esté doradito por fuera porque como lo de dentro ya está hecho ya solo hay que esperar a que se haga dorad afuera así y esto aquí bien hecho el corte ahí mirad pues nada vamos a meterlo al horno y eso cuando veáis que está doradito por fuera vale porque lo de dentro ya está o sea que nada mira copi que pasa contigo compi bueno voy a meterlo al horno a 180 vale arriba y abajo bueno mirad ya habéis visto que pinta tiene madre mía pues nada la he dejado enfriar un poquito porque estaba claro quemado y vamos a partir un trocito que va a tener un trocito para cenar José es que sabe de un vaso de leche no no le apetecía pues vamos a partir un trocito a ver que tal a ver que tal madre mía que pinta mirad mirad tiene una pinta buenísima buenísima pues nada tiene un montón de relleno y todo o sea que nada me voy a despedir el vídeo de aquí lo voy a dejar espero que os haya gustado darle a like suscribiros y nada feliz inicio de semana aquí tengo a Joki no no tengo nada o sea que nada un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 Gracias por ver el video.